que tal amigos de youtube hola de nuevo bienvenidos a su canal churruca show día de hoy les traigo una replay en esta ocasión con el crucero de nivel 10 napoli es uno de mis cruceros favoritos y esto es porque se adapta muy bien a mi estilo de juego algo que no me gusta de los cruceros soviéticos es que son cruceros muy estáticos y que tienen que ir siempre de manera muy frontal contra el adversario adicionalmente que tienen mal ocultamiento principalmente el moscua y el stalingrad sin embargo napoli no tiene esas características napoli es un crucero con un ocultamiento muy decente bastante bueno y tiene otras características que me van a permitir sacarle provecho en esta batalla napoli es un proyecto de una de un crucero o un acorazado ligero de 254 milímetros desarrollado por la casa ansaldo esta casa ansaldo por cierto tiene varias colaboraciones con rusia por lo cual muchos de los proyectos de cruceros que podemos ver en el juego como molotov, quirov, yoni entre otros tienen características similares del casco y algunos elementos que pueden hacerlos parecidos a los cruceros italianos de hecho si ustedes hacen la comparativa entre los cruceros italianos sobre todo del nivel 8 para abajo y los cruceros soviéticos van a ver las similitudes entre estas naves bueno napoli fue desarrollado por esta casa y posteriormente este proyecto que no se llevó a cabo world of warships lo retomó para lanzarlo en julio de 2021 y traerlo como barco premium este barco está disponible por carbón y bueno es un barco muy destacado muy decente muy divertido de jugar tiene 9 cañones 254 milímetros el ap tiene un daño modesto son solamente 6 mil 150 daño máximo por este tipo de proyectil y el h es de 3450 con 16 por ciento de probabilidad de incendio sin embargo debido a la recarga de la batería principal vamos a poder ocasionar daño por este tipo de munición igual que con ap algo curioso de este barco y lo destacado son precisamente las secundarias las secundarias son de 152 milímetros y de 90 milímetros en el caso de las secundarias de 152 milímetros recargan algo lento son de 8.3 segundos y las de 90 milímetros recargan en 3.2 segundos este crucero en algunas batallas me ha permitido estar cerca de corazados ocasionándoles un daño considerable solamente por las penetraciones de los proyectiles ante la batería secundaria el alcance es de 7.3 kilómetros base y se puede llevar hasta 9 kilómetros y fracción a full secundarias es divertido de jugar de esa manera y bueno algunos jugadores prefieren llevar a napoli a recarga otros prefieren llevarlo al alcance eso va a depender mucho del estilo de juego de cada persona otra característica de napoli es que tiene un blindaje bastante tanky tiene 25 milímetros de espesor el blindaje de proa y de popa y un cinturón blindado de 60 milímetros entonces este cinturón no rompe hielos va a permitir que podamos enfrentarnos a los acorazados enemigos sin tenernos que preocupar tanto por el overbatch aunque por supuesto los 25 milímetros que tiene en la parte superior sobre todo pueden ser fácilmente castigados por algunos calibres esto no ocurre de manera tan frecuente salvo que algún proyectil afortunado pegue en ese sector específico en la parte media del barco encontramos una cubierta de 40 milímetros con un cinturón de 60 milímetros perdón con una placa superior de 60 milímetros también y un cinturón de 220 milímetros y la pupa tiene igualmente 25 milímetros con un pequeño sector una placa protegida de 60 milímetros la velocidad de nápolis de 35.5 milímetros y esto ayuda mucho a que pueda reposicionarse con facilidad como vemos en esta batalla los torpedos de 13.5 kilómetros han hecho algunos estragos algunos impactos con inundación además el daño por h me ha permitido colaborar en la baja de estos acorazados que en muchas ocasiones no me han podido detectar debido al apoyo de las islas cercanas en napoli también debe destacarse tiene turtle back el turtle back es bueno en algunas situaciones contra barcos con calibres medios pero debo decir que napoli es completamente castigable sobre todo si se da el costado como cualquier crucero entonces este blindaje destacado solamente es efectivo cuando el barco está angulado una vez que el barco del costado aunque tiene turtle back vas a encontrar la ciudadela con relativa facilidad aunque esta ciudadela es más corta que en el venecia eso quiere decir que va a ser más sujeto a penetraciones sobre penetraciones sobre todo en la parte frontal y en la parte posterior del barco la ciudadela está relativamente escondida en el centro del barco en esta batalla como vemos estamos tratando de soportar un flanco en contra de diversos acorazados hay un portaviones enemigo hemos hecho ya uso de los torpedos en este caso y vamos a hacer uso también de la munición a pez sobre todo contra los cruceros en este caso yoshino no lo tenemos aún lo suficientemente cerca para hacerle un daño considerable y además está angulado pero más adelante vamos a tratar de encargarnos también de este amigo por lo pronto en en esta batalla vemos que uno de los rivales directos que tenemos es un shikishima un calibre muy grande de acorazado que puede hacerme daño fácilmente aunque yo me acule por lo tanto voy a usar el humo de napoli y trataré de mitigar el daño que pudiera venir por parte de este par de acorazados amai es un acorazado muy decente pero evidentemente no me preocupa tanto como me preocupa shikishima shikishima tiene uno de los calibres más grandes del juego aunque claro compite ya con la inclusión de incomparable que tiene en calibre de 58 milímetros entonces son son barcos capaces de cerrar marcha a chapas de hasta 32 milímetros sin ningún problema entonces la ciudad de las frontales son muy posibles en este tipo de barcos sobre todo tomando en cuenta la distancia por eso es que pues voy a tratar de atorpedear voy a tratar de disparar un poco ap contra objetivos que me estén dando el costado y h en el caso de los objetivos que que no tenga tan fácil acceso shikishima vemos que trata de empujar en la captura dc pero está rodeado cerca de mí también hay un destructor aliado el holand yo ya le he ocasionado una inundación si holand le ocasiona inundación y además yo le ocasiono un incendio vamos a tener muy fácil dar de bajar este acorazado nivel 10 el ocultamiento de napuli es muy útil en estas situaciones me permite girar me permite tener la calma para volver a disparar esto no lo podría ser en el crucero 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 soviético tal vez lo podría ser un crucero americano pero no en ese tipo de cruceros grandes como los soviéticos aquí vemos que el shikishima bueno pues ya tiene daño de reparable entonces es cuestión de tiempo para que caiga efectivamente ha caído por incendios ahora tenemos un ciclón en camino la visibilidad se va a reducir paulatinamente ya tenemos visión reducida van a ser solamente 8 kilómetros de visibilidad hay un yoshino cerca de la captura dc nuestro mapa está controlado no hay un riesgo mayor si en este caso nos encargamos el crucero hay que recordar que yoshino puede traer torpedos de 12 kilómetros y de 20 kilómetros esos torpedos son lo más peligroso del barco su batería principal no es diseñable son 306 milímetros que en este caso no me pueden hacer overbatch es imposible que puedan penetrar mi prueba de 25 milímetros y mucho menos el cinturón blindado de 60 milímetros entonces el yoshino me tendrá que tirar hs y quiere ocasionarme algún daño y si me tira ap lo único que va a obtener es rebotes y más rebotes y seguramente no le va a agradar por lo contrario yo tengo entendido que mi calibre ap no es suficiente para hacerle overmatch por lo que le voy a tirar hs sin embargo me percato que el yoshino me muestre el costado y cambio inmediatamente la punición a ap buscando hacerle más daño en el lateral tratando de lograr la ciudadela o daño por penetración completa es importante recordar que siempre que los objetivos están de costado la munición a ap es mucho más efectiva incluso cuando traemos destructores el daño por penetración es más difícil de reparar y que el daño por incendios entonces tratar de tirar ap es lo idóneo cuando los barcos se muestran como se me acaba de mostrar el yoshino una vez que el barco se empiece a angular nuevamente lo ideal es cambiar de munición a h en este caso no lo hago porque estoy tratando de evitar los torpedos que se acercan y buscando que el yoshino me vuelva a dar el costado de manera equivocada vemos que el yoshino me muestra un poco el costado anteriormente me metió a una ciudadela y en esta ocasión no se puede pero las secundarias también me están apoyando recordamos que son secundarias a y ocasionan mucho daño a este tipo de blindaje yoshino no es uno de los cruceros de juego de hecho es un crucero con una ciudadela bastante accesible 25 milímetros de blindaje no tiene rompehielo esto va a hacer que napoli tenga la ventaja durante toda la batalla la única manera en la que yoshino podría haberme sacado de la jugada es habiéndome tirado HE y los incendios constantes más una inundación me hubiesen acabado fácilmente no es así y he obtenido otra muerte por combate cercano la batería secundaria volvió a hacer su trabajo y bueno ya llevamos dos con batería secundaria este barco es especialista en ello probablemente haya obtenido más muertes por batería secundaria con este barco incluso con los acorazados alemanes lo cual es muy curioso para un crucero pero es muy divertido también el atado se muestra nuevamente la batería secundaria empieza a ser de las suyas se va por batería secundaria tres muertes por batería secundaria por supuesto que hemos hecho daño por otro tipo de proyectil y por otro tipo de armamento como los torpedos pero bueno hasta el momento la partida se ha prestado para esto no hay mucho más que decir en esta partida la partida va a terminar antes de que llegue a atacar al audacious si estás a punto de comprar un crucero sobre todo si es un crucero que vas a adquirir por carbón o por algún recurso yo sugiero que si te gusta el estilo de juego móvil el blindaje decente el ocultamiento las secundarias los incendios las ciudadelas napoli es para ti eso es todo por hoy amigos les recuerdo que pueden suscribirse al canal pueden darle a la campanita para activar las notificaciones voy a seguir subiendo videos en lo subsecuente y nos vemos pronto chao chao s chau 10 2 a a a .